Se cumple un año, el primer aniversario de un momento traumático para la democracia estadounidense, el asalto al Capitolio. Carlos Greig nos va a contar más al respecto. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, y aquí estamos viendo imágenes de este momento que puso en entredicho a la democracia en Estados Unidos y que hoy fue conmemorado por un demoledor discurso de Joe Biden, donde arremetió contra Donald Trump a quien acusó de haber creado una red de mentiras y de no haber hecho nada, de estar mirándolo todo por televisión al momento de la insurrección. Declaraciones del demócrata que, claro, también generaron críticas de los republicanos y la respuesta del propio magnate. Aquí está. No fue necesario mencionar su nombre. La imagen de Donald Trump alentando a sus seguidores minutos antes del asalto al Capitolio sigue imborrable. Y un año después, Joe Biden también lo tenía en su mente este jueves, en el primer aniversario de este vergonzoso capítulo en la historia del país, instancia en la que el demócrata arremetió contra quien llamó el expresidente derrotado. No pudimos ver a un expresidente que acababa de alentar a la mafia para atacar, sentado en el comedor privado del despacho Vale en la Casa Blanca, mirando todo por televisión y sin hacer nada por horas. Es parte del demoledor discurso de quien derrotó al republicano en las turnas. Pese a que unos días atrás Donald Trump suspendió su acto para este 6 de enero, el exmandatario no se quedó en silencio ante las acusaciones. Este teatro político es simplemente una distracción ante el hecho de que Biden ha fallado total y completamente. Hace un año atrás, los seguidores de Trump despilaban por el hall del Capitolio, el mismo lugar desde donde Biden y Kamala Harris lideraron los homenajes este jueves. La fragilidad de la democracia es esta. Si no estamos atentos, si no la defendemos, la democracia simplemente no se mantendrá. Cinco personas murieron en ese fatídico 6 de enero. Una jornada que puso en jaque a una de las democracias más antiguas del planeta. Sé que nunca jamás lo olvidaré. Muchas personas que trabajaron aquí ese día todavía tienen cicatrices. Algunas se pueden ver y otras solo se pueden sentir. Quienes participaron de la insurrección dicen haber ido a protestar pacíficamente. Otros que la policía los dejó entrar. Lo cierto es que la investigación ya deja más de 700 acusados y 71 condenados. El Departamento de Justicia sigue comprometido a responsabilizar a todos los perpetradores en cualquier nivel según la ley. Seguiremos los hechos donde sea que nos lleven. Desentrañar lo que ocurrió ese 6 de enero es una tarea titánica que un comité parlamentario está decidido a descifrar. El interés está puesto, especialmente la figura de Trump, si hasta dos de sus hijos le habrían pedido que hiciera un llamado a detener la violencia, algo que finalmente nunca sucedió.